La verdad es que... Esperá, dame, Tom, 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 prestáme, quiero ver algo del encendedor, porque me parece que está mal hecho. Voy a empezar por arriba y esperá. Esperá, no, Tom, no, 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 esperá, Tom, esperá, prestáme, quiero ver algo, porque me parece que está mal hecho el encendedor. Sí, es hecho, mentira, Juan, no le creas, Tom. Bueno, dale, Lux, ¿está grabando? Ahí, 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 sí, estoy filmando. ¡Oh, me caí la concha! Bueno, decí ahora que vamos a la casa, aquí. ¡Oh, me caí la concha! Prestáme el encendedor, te ayudo, boludo, tiráme el encendedor que te ayudo. Sí, eso es mierda. Tiráme el encendedor que te ayudo, Mongolo. Pará, que se prende, ahí está. Pero prestáme, boludo, yo tengo comida, yo me puedo tirar y no pasa nada, por eso. ¿Está grabando, lu? No, si no, me prendé desde arriba, es más divertido. Sí, subí vos, boludo. Igual dáme, preso, que me dé el encendedor y subo. Ya está, no se puede subir. Yo tengo una manera mágica, eso. Ah, me sube la escalera. ¡Qué chorro! Es el chorro, boludo. ¿Vos también querés prenderte fuego, moro? No, no seas, boludo. No, ¿qué haces? Tomá. Es el encendedor, no se jode. Pará, te res arpa, boludo. ¡En serio, no se jode! ¡Boludo, te vas a prender fuego! Basta, en serio, no se jode. ¡Ah, es la concha de tu madre! Pará, guapo. Es que es cómico, Mauro. Mauro está al lado del agua. Che, no estoy filmando, no jodan a mí. Porque yo soy el camarógrafo, por decir. Mirá, mostrar cómo usted... No, cae todo, cae todo. Agarralo, piso. ¡No, ratón! ¡Luca, no es chorro, es mío! ¿No es chorro? ¡Mío! Mirá como se incendia todo, boludo. Esa era nuestra casita. La habitación de Mauro ni se tocó todavía. Bueno, ahora me voy a subir y lo voy a quemar, hijo de puta leche. ¡Lucas! ¿Puedo? Voy a activar el PvP y te voy a tragar a la palo, en serio. Dale, 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 activá el PvP, activá el PvP. ¡No, no, no, no! ¡Yo voy a esconder, chau! ¡A la casa! ¡No, no, no voy a poner rumbo! ¡A activá el PvP, vamos a poner la defensa, vamos a poner la defensa. No, es oposta, no juegan con eso, porque cada uno consigue sus cosas. Che, Lux, andá a agarrar la madera que pusimos en nuestra casa, para así nos armamos. ¿Está grabando cómo se quema? Sí, estoy grabando, boludo, por eso te dije. ¿Te vas a subir a Facebook? Sí, subir. ¡Al Facebook, ahora, ahora, dale! ¡Subir a Facebook!